Hey, hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy TheRony y os traigo el último de Warfare 3, Enduro por Equipos en Arcaden a ver, que tal está esto, como... U.A.V. en línea Joder ¿Dónde estaban mis compañeros? Por detrás ¿Dónde están estos? U.A.V. en línea Misil Predator aliado en camino No 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 Paquete de ayuda en camino. UAV en línea. ¡Atentos! UAV enemigo avistado. ¡Tango abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le dan por delante? ¿Le dan por detrás? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Viene un Heint enemigo! ¡Apoyo de AH-6 enemigo en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, va! Sólo le faltaba el helicóptero, no hay bastuario en serio. Bueno, pues... Un 8-11 no está mal, la verdad. En fin, no está mal porque la verdad es que hace muchísimo que no he jugado a este juego. Además, éramos menos, en fin. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!